Hola mis amigos del Cajón Retro, bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad vamos a hablar sobre los arcades, los fichines, las maquinitas. Cada uno les da un nombre distinto, a mí me gustaba decirles maquinitas. Así que vamos a hacer un poquito de un recorrido histórico. ¿Cuál fue el primer arcade? ¿Cuál fue el primer jueguito que estuvo disponible en un local para poner una monedita y empezar a jugar? ¿Cuándo fue el auge? ¿Cuáles fueron los mejores arcades o aquellos que más se vendieron? Y para la sección Gameplays tengo planeado algo muy especial y una sorpresa. Espero que les guste. Así que si les interesa la idea ya saben, acompáñenme. Para empezar a hablar de los fichines hace falta hablar de tres personajes que marcaron la historia y el futuro de esta plataforma. Norman Bushnell, Ted Devney y Alan Alcorn. En el año 1964 Bushnell conoce el juego Space War, el cual estaba disponible únicamente en universidades y en centros de estudios de tecnología. El juego se jugaba con un monitor CRT y el concepto era bien sencillo, dos naves espaciales en guerra. Que obviamente ahora no dice mucho, pero recordemos que Bushnell conoce esta consola en el año 64, pero en verdad fue creada en el año 62. Y para esos años estoy seguro de que esto era una verdadera locura. Entonces es aquí que a Bushnell se le despierta la inquietud por este concepto de máquinas de entretenimiento en el cual él vio un gran potencial. En el año 69 Bushnell, quien ya tenía una buena amistad con su compañero de trabajo y antes mencionado Ted Devney, le enseña el juego Space War y le plantea la posibilidad de diseñar algo parecido, con el objetivo de tener una consola que pueda ser comercializada. Y cuando dos amigos se juntan pueden pasar cosas muy buenas o cosas muy malas. En este caso, nuestros aventureros amigos se unieron para crear lo que terminó convirtiéndose en el primer videojuego arcade comercial de la historia. Les dije que estos personajes iban a ser claves en la historia y el futuro de los videojuegos. Es así entonces que nace el Computer Space, el cual estaba basado íntegramente en el ya mencionado Space War. En otras palabras, era una copia. El concepto era el mismo, naves espaciales que se disparaban entre sí, con la gran diferencia de que esta consola ya venía con un monedero incorporado que les permitía instalar la plataforma en bares, en colegios, en universidades y otros lugares públicos con fines comerciales. Y mal no les fue, ya que de estas vendieron más de 1500 unidades. Pero las ganancias eventualmente comenzaron a bajar junto con el interés del público, que ya estaba buscando algo más entretenido. Es aquí entonces que nuestros amigos Bushnell y Dabney forman la compañía Atari. Para este entonces, Bushnell había visto que la empresa Magnavox había presentado un novedoso juego de ping pong. Entonces decide contratar a nuestro tercer personaje en esta historia, Alan Alcorn, a quien le pide básicamente hacer una versión mejorada de ese ping pong de Magnavox. En otras palabras, era una copia. Y es así que nace el juego Pong, el cual instalaron en un gabinete de madera con un televisor en su interior y un monedero. Una vez terminado el prototipo, lo instalaron en un bar local para ver la reacción de los clientes. Dato curioso es que al primer día de instalar la plataforma en el bar, reciben una llamada diciendo que la consola había dejado de funcionar y que estaba defectuosa. Al día siguiente, Bushnell se acerca al bar para ver cuál era el problema y descubre que en realidad no había ningún defecto, sino que el monedero estaba repleto de monedas y estas no permitían el ingreso de nuevas monedas y por ende el accionar de la consola. Y es así como Atari comienza a comercializar su versión del videojuego Pong, llegando a vender más de 3.000 unidades en Estados Unidos y hasta expandiendo sus ventas a otros territorios como Japón, donde desembarcó en 1973 y lograron vender poco más de 500 unidades. Interesante es que cuando Atari llega a Japón descubre que Sega ya estaba comercializando versiones de su juego Pong. Entonces aquí ya comienza una competencia entre compañías. Atari venía en su vida con la comercialización de su arcade, pero ahora en otros territorios tenía competencia de otras compañías. Es así que entonces comienzan a desarrollar otras opciones, así como el Space Race, el cual no tuvo mucho éxito, vendieron cerca de 2.000 unidades. Pero debido al éxito de su juego Pong, Bushnell tiene la brillante idea de reutilizarlo y es así que le agrega unas rayitas y unos puntitos más y crea una nueva versión llamada Super Pong y después Ultra Pong. Y es en este momento que empiezan a salir distintas versiones que, reutilizando los mismos puntitos, rayitas y cuadraditos, crean juegos de hockey, juegos de fútbol y juegos de tenis. El siguiente paso en la estrategia de Atari fue llevar esa diversión a los hogares. Y para este momento comienzan a salir miles de versiones de todos estos juegos, pero en tamaño consolas hogareñas. Yo tengo la suerte de tener en mi colección una versión del Pong, en este caso de Telstar, que tenía licencia para comercializarlo. Y también es del año 1972. Y como pueden ver, tiene una perilla central en donde se puede alternar entre juegos de tenis, de hockey, de handball y realmente no sé qué es ese high ally. Para el año 1976, Bushnell vende Atari a la compañía Warner Communications por 32 millones de dólares. Ahora sí, con nuevo mando, Atari entra en una nueva etapa de desarrollo y desafíos. Para 1977 habían lanzado su nuevo arcade Night Driver, el cual presentaba increíbles mejoras comparado con los juegos anteriores de la compañía. Aquí ya se empieza a desarrollar la batalla por el mercado. También aparece la compañía Cinematronics con su increíble juego Space Wars. En 1978, Taito lanza al mercado el Space Invader, juego que hasta el día de hoy sigue vendiendo miles de reproducciones. Incluso yo tengo una de ellas. Y ya arrancando en los años 80, el desarrollo de juegos para máquinas arcade estaba creciendo de manera exponencial. Aparecen empresas como Data Ease, Irem, Sega y ven la luz las famosas placas SNK y Nintendo. Hoy día conocidas por todos los amantes de los videojuegos arcade. Imagínense que Donkey Kong vendió más de 130.000 unidades, siendo este el primer gran hito en ventas a nivel mundial de Nintendo. Pac-Man fue otro de los juegos arcades que rompió todo en términos de ventas. Tanto así que ganó un Guinness como juego más exitoso de la historia. A mi criterio, entre Pac-Man y el comienzo de la década de los 90 es cuando la industria de los arcades y de los jueguitos más se aceleró. Mi motivo es que había tanta competencia, tantas compañías y tantos desarrolladores enfocados en sacar nuevos y mejores juegos que constantemente había nuevos productos. Otro gran hit fue cuando Nintendo sacó en versión arcade sus grandes éxitos como Super Mario, Mega Man, y también Konami con el lanzamiento de Tortugas Ninjas y Castlevania. Y en el 87 aparece la bestia, Street Fighter 1 de Capcom. Juego que abrió una nueva línea en el desarrollo de juegos, en este caso de pelea, y que hasta el día de hoy sigue siendo motivo de campeonatos mundiales. Al menos en mi cuadra. Esto me recuerda a mi amigo Raúl y todos sus intentos por ganarme en una pelea. Entonces, como les dije, hasta acá hicimos un recorrido histórico sobre los fichines, los arcades. Ahora, y para no seguir enumerando juegos, lo que se me ocurre es hacer un viaje en el tiempo para ir a un lugar muy muy especial y reencontrarme con esas amadas consolas de los años 80 y 90. Es por eso que hoy el cajón retro vino hasta Tarpon Springs, Florida, donde nos enteramos que hay un lugar en el mundo que es básicamente un viaje en el tiempo. Cientos de consolas arcade, cientos de consolas de videojuegos de los años 80, años 90, hoy en pleno 2024. ¿Funcionan? ¿No funcionan? Vamos a descubrirlo ahora. Acompáñenme. Al ingresar realmente me encontré con una atmósfera increíble. Realmente un viaje en el tiempo, los colores, los sonidos, todo. Un dato súper curioso es que a diferencia de en los años 90 que teníamos que comprar las fichitas para cada uno de los juegos, acá se paga una entrada única, en este caso de 14 dólares y tenés acceso a todos los juegos, todas las veces que quieras y podés entrar desde las 9 de la mañana hasta las 8 de la noche que cierran. Al recorrer el lugar me encontré con unas 80 máquinas, entre flippers y arcades, todas consolas originales, siendo la más vieja de los años 70. Algo que me gustó muchísimo fue ver que había gente de todas las edades. Había padres con sus hijos chiquitos, había abuelos jugando, todos en un mismo lugar, simplemente disfrutando el amor por estos juegos. La verdad es que un lugar así es como un viaje en el tiempo. Me encanta el hecho de que existan algunos lugares que todavía mantengan este espíritu, que todavía mantengan la magia. No uno podría jugar con estas consolas, maquinitas y chines, al igual que se hacía en los años 90. Si se fijan acá arriba, te dice de qué año, de qué año es la consola. Esta es de 1980, se construyeron 6300 unidades. ¿Quién fue el diseñador? En este caso Harry William. ¿Quién es el artista gráfico? En este caso fueron Gary Simcus y Doug Watson. Miren este pinball de acá. Este pinball es del año 1968. Se hicieron 1900 unidades. Bueno, y acá me encontré con un hermano peruano, una gran casualidad. Contame por qué venís acá, qué te trae a jugar los videojuegos, qué sentís, cómo llegaste. Bueno, ahora ya me han, no, sabes que vine acá para ver este lugar, escuchar este lugar de muchos. Mis amigas me han dicho nunca he venido aquí y como día es el festival griego, venimos para ver el festival y venir a ver los juegos, ¿no? La emoción que tengo aquí es una emoción grande, ¿no? Porque yo nací en el 83, en los 80, me quedé viendo estos juegos, así que cuando ves estos juegos me da una emoción interna. ¿Jugabas mucho a los arcades cuando eras chiquito? Sí, los arcades todos los días. O sea, cuando había lana, ¿no? Cuando había plata, sí se jugaba, pero era siempre todos los días. Y no íbamos al tipo, a la tía Veneno, y ahí jugábamos por horas, por horas, por horas. Última pregunta y te dejo ir a jugar. ¿Qué gran diferencia ves hoy en un lugar de arcades como este comparado con los lugares de arcades de los 80, 90? Que las personas no estaban muy bien en los que estaban. Creo que en los 80 tenías que hacer cola para a veces jugar unos juegos y acá está medio vacío, ¿no? Porque la gente no sabe mucho. Ahí están, amigos. Opiniones de un hermano peruano en un lugar de videojuegos en Estados Unidos. Esta consola de Star Wars con gráficos de lectores que fue hecha por Atari, voy a dejar el año por acá abajo, parece increíble ya. Temprano en los 80, era una barbaridad, porque con líneas, palitos y puntitos, las compañías lograron simular un entorno 3D que realmente te transportaba, incluso lo sigue haciendo hoy día, te transporta y te mete dentro del juego. Bueno, amigos, este viaje ha llegado a su fin. Sinceramente disfruté muchísimo el haber conocido este local de videojuegos, encontrarme con esos sonidos, con esos colores y todas esas máquinas con las que jugué cuando era chico. Sinceramente creo que a todo amante de los videojuegos, el encuentro con un lugar así le remueve algo de nostalgia, por lo menos es lo que me pasa a mí. Este video quiero dedicárselo especialmente a las poquito más de 150 personas que han decidido seguirme en el canal en estas 4 semanas que llevamos activos. Todo lo que hago en el cajón retro es exclusivamente con buena onda, con amor hacia los videojuegos, a los juguetes y nuestros temas de los años 80 y 90. Así que este video, mis amigos, es para ustedes. Y ya saben, si esto les gustó, no se pierdan el que viene. ¡Hasta la próxima!